Recordad que cada viernes de 5 a 6.30 de la tarde en Barcelona, cerquita de Hospital Clínico, hacemos talleres emocionales. Cada viernes un taller emocional diferente, para poder vaciar esta mochila emocional que tanto nos enferma, sacarnos esta coraza de nuestros sentimientos que hemos ido guardando, estos sentimientos negativos, los duelos, todo esto que nos va haciendo enfermar continuamente con estados depresivos, con angustias, con miedos, con una frecuencia de vibración baja que no nos entra el amor o con el amor de pareja no funciona bien. Hay mucho estrés en nuestro interior, mucha angustia, mucha falta de paz y armonía. Pues en estos talleres, en esos cursos, hacemos esas sanaciones a todas las personas. Es un coste muy bajito. Somos unos cuantos y allí trabajamos nuestra espiritualidad, trabajamos nuestras emociones. Muchas gracias, muy buenas noches. Y como ya sabéis, cada día en el canal espiritual de Nube de María, estamos aquí de 11 y media a 12 de la madrugada. Y hoy está con nosotros, acompañándonos, la guía espiritual Victoria de Los Ángeles. Muy buenas noches, Victoria. Muy buenas noches, Nube de María, maestra. Un placer nuevamente de estar aquí contigo. Pues yo encantada de que estés aquí siempre acompañándome, ¿verdad? Siempre que puedes. Bueno. Hay días que a lo mejor, claro, es cada día, cada día, aquí en directo, también, pues, bueno, nos tenemos que poner guapas, tenemos que venir a estas horas, ¿verdad? Pues, quieras o no, pues... Sí, pero te digo una cosa, la noche es mágica, ¿eh? Y es muy atrayente, ¿eh, Nube? A mí me encanta. A mí, yo era un poquito más de día, tú lo sabes, pero ya llevo unos años que la noche es... Es mágica, es fascinante. A mí me encanta ahora, ¿eh? O sea, salir de casa y encontrarme contigo con esas charlitas tan buenas que hacemos, me siento muy, muy a gustito. Pues a mí me encanta también, aparte de estas charlas que hacemos antes de entrar aquí, ¿verdad? Sí, tanto. Nos maquillamos, nos reímos, nos ponemos, ¿qué nos ponemos? ¿Qué no nos ponemos? Y al final, pues, tampoco entramos aquí diciendo de qué vamos a hablar, ¿verdad? Porque la espiritualidad, después de 40 años que llevamos, ¿verdad? Y tanto. Los medios, porque llevamos más todavía desde unas niñas, pues, ahí, trabajando esta espiritualidad que no es esoterismo, no es nada raro, es simplemente, pues, nuestro interior, nuestras emociones, todo esto que vamos guardando en esta coraza, en esta mochila emocional, que al final pesa tanto esta coraza, ¿verdad? Nos pesa tanto que al final cada vez nos vamos hundiendo, nos vamos haciendo más pequeñitos. Y entonces hay que ir sacando de esta coraza, que es donde guardan todas nuestras emociones, nuestros duelos, tantísimas cosas, pero siempre las malas, siempre en esta coraza. Y creemos que esta coraza la necesitamos para sobrevivir, para salir a la calle. Y cuando llegamos a casa, cuando sacamos esta coraza, porque ya no tenemos que pensar en que nos van a agredir o que van a hacer con nosotros, ¿eh?, no os sintéis así, como más livianos. Uff, me he sacado la coraza cuando llegas a casa, ¿verdad? Y te pones ahí en el sofá y te sientes más relajada. Bueno, o no, porque hay veces que también llegan a casa y el problema que tienen, que tienen que seguir con otro tipo de coraza, porque hay una pareja, pues, que no estás bien con ella, o que hay ira, o que os estáis peleando, o con los hijos. Pues sí, hay que lidiar con la faena, pues, tienes que preparar las cenas, y luego están los hijos, tienen que estudiar, luego a veces con la pareja, pues, estar bien, pero a lo mejor no estás tan bien, o sea, que es un doble trabajo, nube. Sí, estas corazas, pero bueno, el trabajo también, pues, de los hijos, de la vida diaria, esto es algo como muy natural y muy bonito también, es trabajo, pero bueno, lo vamos sobrellevando. Esto nunca te quitará la paz. Lo que te quita la paz es cuando tú llegas a casa y quieres quitarte esa coraza que te enfrentas al mundo, pero ves que la tienes que seguir porque hay esa persona allí en casa que te quita esa paz. Yo siempre digo que hay que apartarse de las personas tóxicas. Os cuesta muchísimo porque al final tenéis un secuestro emocional con estas personas, sean jefes, sean amigos, sean pareja, sean hijos incluso, este secuestro emocional que nos secuestra emocionalmente, que no podéis apartaros ni poner freno y al final dejar de quereros a vosotros mismos os abandonáis. Y entonces es cuando os vienen todos los males. Aquí enseñamos cada día, cada día, de once y media, doce de la madrugada, pues, a sacaros esta mochila emocional a quereros. Bueno, me están diciendo que hay una llamada. Hola. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, María. Muy buenas noches. Soy Carmen de Barcelona. Muy bien, Carmen, cariño. ¿Y en qué te podemos ayudar, Victoria de los Ángeles y yo? A ver, quería saber qué energía tengo, a ver cómo estoy. Muy bien, Carmen. Vamos a conectar con nuestros guías para hacer mediunidad con Victoria de los Ángeles, que hará mediunidad, su plan de evidencia. Y yo ahora voy a contactar con mis ángeles y arcángeles. Buenas noches, Carmen. Soy Victoria de los Ángeles, cariño. Buenas noches. Mira, lo que... Las señales que estoy recibiendo es que veo que en tu casa no estás sola, que hay una alma, ¿eh? ¿Hay una alma? Una alma. ¿Una persona o mala? Bueno, una persona buena, que ha estado muchos años contigo y hace unos años que falleció, pero no se ha ido a la luz, está contigo. Ah. Me está diciendo que era tú, tu marido. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y lo que también estoy viendo de que te cuesta mucho descansar, lo que es el dormir, veo que tienes bastante ansiedad, ¿eh? Sí, sí, creo que sí. Hay momentos que te sientes muy sola. Sí, sí, sí. Pero tu marido siempre te está dando mensajes, cariño. Sí. ¿No los notas los mensajes que te envía tu marido? Ay, no lo sé, no. A ver, yo estoy sentada en el sofá porque nos sentábamos a la edad y siento así como si fuera un pajarillo, pero igual. Ay, que me lo está diciendo él. Y ya se para. Ay, me está diciendo, le estoy enviando mensajes siempre. Y además, aunque sea un animal que haya por la casa o fuera en la calle o algo así, lo que él hace es poner toda su energía en... A veces pasa esto, a lo mejor tú puedes ver algo, un animal, y a lo mejor la energía de esta persona que tú tanto quieres, sea de un hijo, sea de un marido o de un amigo. Entonces, como no tiene cuerpo, entonces se pone ahí alrededor de este animal para darte algunos mensajes, para decirte, estoy aquí, no me he muerto, Dios mío, ¿cómo me puedo contactar contigo de alguna forma? Es increíble, es apasionante el poder... ¿Tú sabes lo que sienten las personas cuando se van? Claro. Porque la mayoría piensan que nos morimos, que nos entierran, que nos incineran, y que se ha acabado todo. Cuando dejan el cuerpo y ven que toda su energía se eleva, es impresionante. Es algo... Cuando a través nuestro pueden contactar con nosotros, es que hay veces que ahora mismo, ¿sabes cómo está tu marido? Está atropellándose en palabras, diciendo, pero es increíble, de que alguien pueda estar aquí, me pueda ver, me pueda escuchar, que pueda decirle yo todo lo que quiera, a través tuyo, a mi mujer, es algo increíble. Y eso os pasa a todos, los que creéis y los que no creéis, porque continuamente nos están dando mensajes, y a ti te está dando mensajes, a través de un pájaro, me dice. Sí, así como... Pío, pío, así una cosa así. ¡Ay! Muy despacio. ¿Verdad, cariño? De muchas formas intentan. A veces os mueven objetos, a veces habéis dejado las llaves en un sitio, y las ponen en otro. A veces, a través, a lo mejor tenéis un animal, y entonces veis que este animal se vuelve más cariñoso, te abraza, entonces siempre intentan darnos mensajes. Hay personas que el nivel de vibración vuestro lo tiene más alto, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces los pueden llegar a ver, o a sentir. Sí, sí. ¿Eh? Y hay personas que tenéis el nivel de vibración más bajo, y entonces, pues... Esas energías son más difíciles de que ellos la puedan captar, ¿eh? Pero lo que me está diciendo su marido, que tiene el alma muy viva, ¿eh? Que está él, no ha podido cruzar al otro plano, pero que en esos momentos él está, pues... El partir, que se arrepiente mucho, porque quizás hubiera podido evitar ese fallecimiento. Lo que pasa es que a veces tenemos ciertas adicciones, que qué sucede, que son más fuertes que nosotros, y erre, que erre, que erre, hasta el final, pues te viene el susto y el disgusto, ¿eh? Y está muy arrepentido. Dice que hoy en día lo haría de otra forma, que por no dejarte, vamos, hubiera cruzado el desierto. Lo que pasa que, bueno, a veces, pues tenemos unas ciertas adicciones, en este caso era el tabaco, y eso se lo llevó. Sí, porque hay toda la parte... Claro, eso se lo llevó. Todo esto. Toda la parte del pulmón había... Estaba allí, se ve por las energías como muy oscuro. Sí. Y sufrió mucho, ¿eh? Sí, sí, que sufrió mucho. Y los demás también. Claro, ¿no? Claro. Mucho sufrimiento, cariño. Y tus hijos. Tus hijos también. Sí, porque me está diciendo que habéis tenido muchos hijos. Y hay una cosita. Sí. Carmen, me has dicho, ¿verdad? Sí, Carmen, sí. Carmen, ¿sabes qué me estás diciendo? Que cuando él salía del cuerpo, vino un alma, que era un bebé, y lo recogió. Ah. Y dice que este bebé era vuestro. Ahí no se nos ha muerto ninguno. Era una interrupción de embarazo. Me dice que tenéis seis hijos, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Que tenéis seis maravillosos hijos. Dice, pero hay una interrupción que dice que esta alma lo vino a recoger a él. Y le dijo, ¿y quién eres? Le dijo, ¿creéis que tenéis seis hijos? Pero erais siete. No, no, eso no. Y interrupción, como no sea un atraso. Sí, dice que era de muy poquito. De muy poquito era. Que no ha sido voluntario. No, sí, exacto. Exacto, casi. Era involuntario, que no lo sabíais. No, no lo sabíamos, no. Sí, pues era este bebé. Y me dice que le tienes que poner un nombre para que también descanse esta alma, cariño. Mira, voy a encender la vela de peticiones. La del amor. Que es la de Victoria de los Ángeles. Peticiones para enviar peticiones de amor. No sé si se ve ahora aquí. La de Victoria de los Ángeles. La de mi guía espiritual, Jordi. Espera, a ver si se ve aquí. Ponle un nombre. Era una niña. Me dice que tenéis cuatro niñas y tres niños. Era una niña. Que tienes ahora tres niñas y tres niños. Pero que ella es una niña, este alma. Y que le tienes que poner nombre. Vale, Joaquina como mi suegra. Sí, ya que hace... Joaquina. Y tú sabes que tu suegra también está su alma. Ah, mi suegra también. Sí. Ah. Estas velas de petición, la petición para darles mucho amor. La petición de mi guía espiritual para que le acompañe al plano espiritual. Que puedan descansar también, porque no han pasado el plano espiritual. Y entonces he encendido estas velas, que las ritualizamos. Esta la ritualiza Victoria de los Ángeles. Las demás las ritualizo yo. A través de mi guía espiritual para que así podáis hacer peticiones para el amor. Podáis hacer peticiones a las almas. Ponerla, te regalaré una. ¿Vale? Para también armonizar la casa, que se vaya la energía negativa, que entre la positiva también. Cariño, si tú quieres ya me darán luego la dirección, me llamas. O si quieres venir al centro. O si quieres venir al centro en Barcelona. No puedo ir. ¿Qué? No puedo ir. No puedes ir. Soy muy mayor y mis hijas trabajan y yo no puedo ir. Bueno, Cariño, no te preocupes. Me darás la dirección, ya me llamarás. Me darás la dirección y entonces te la enviamos gratuitamente. Para que hagas peticiones. Y le digas Joaquín, has dicho, ¿no? Sí, sí, Joaquín. Que era mi suegra, porque entonces allí en el pueblo había costumbre de ponerle a los primeros los nombres de los abuelos. Tanto de unos como de los otros. Y claro, tengo Feli, que es de mi suegro. Fernando, que es de mi padre. Y mi hija, Joaquín, Paquita, que es como mi madre. Pero tuve otra, mayor que esta, y claro, le pertenecía a Joaquina. Y dijo, no. Y dijo mi marido, no, esta es Carmen. Como tú. Esta es Mari Carmen como tú. Muy bien, cariño. Para eso te ha costado trabajo, porque ella estaba con la nena, él estaba con la nena, vamos. Muy bien. Y es Carmen como yo. Muy bien, cariño. ¿Tienes algún guía espiritual? Un ángel de la guarda. Vale, cariño. Sí, tengo, sí. Tienes. Sí. Tienes a tu mamá. También, madre, también. ¿Tienes a tu mamá como el alma, como ángel de la guarda? Ajá. Eh, cariño. ¿Qué me dice? Francisca, algo así. Sí, sí, Francisca, sí. Francisca, vale. Bien, cariño. Entonces, vamos, te enseñaré a hacer estas peticiones, a ver si alguien, por ejemplo, quiere las velas, van en cajitas de seis, a ti te las regalo, eh, cariño. Van en cajitas, te voy a regalar una. Van en cajitas de seis y las ritualizamos para armonizar la energía de la casa, para que no haya tantas peleas, tanto estrés o si hay negatividad, también lo ponéis uno en cada habitación, para los estudios de los hijos, también, pues, para el amor, para que haya más amor, también. Para la petición de trabajo, para personas que mejor están sin trabajar, estas velas van muy bien, también. Claro, cuando tienes esta ansiedad, esta ira, para ir haciendo peticiones al universo, están ritualizadas. Si alguien las quiere, las puede pedir por información, eh, cariño, a este número de teléfono que es de tarificación normal. Entonces, a ti ya te voy a hacer una especial para ti, para que hagas estas peticiones, eh, para que hagas peticiones a tu guía espiritual, a tu ángel de la guarda, que es muy importante, porque verás que te conectarás con él y la vas a ver a la mamá, ¿vale? No te asustes. En el momento que enciendas la vela que te regalo, haces la petición a tu mamá, le dices que te ayude con tu hija, Joaquina, con tu marido, que puedan pasar al plan espiritual y que descansen. ¿Eh, cariño mío? Vale, vale, vale. Bueno, esto que no puedes dormir por las noches es porque te absorben energías. ¿Ah, sí? Sí, entonces al absorberte energía te cuesta mucho conciliar el sueño, no estás bien, hay esos problemas que hay. Entonces, por eso te he dicho que te voy a dar, la otra vela te voy a dar dos, que la otra es para que la pongas en la entrada de tu casa para sacar esta energía negativa que hay que te está absorbiendo continuamente la energía, ¿eh? Para que se transmute en energía positiva. ¿Vale, cariño? ¿Y que te pones la encendida? La dejas encendida, sí. En un sitio que no pueda quemar nada, ¿eh? Tú la pones allí, que no haya papeles ni nada, y la dejas para que se transmuta toda la energía negativa en positiva. ¿Eh, cariño? Vale, vale. Va muy bien, va muy bien, mira, hay sitios de trabajo, tiendas y todo esto que lo han puesto allí y han empezado a entrar la gente, o en bares, porque hay veces que lo que ocurre es eso, pues que a lo mejor se forma energía negativa y por lo que sea, pues, o te han echado mal de ojo o alguna cosa y esto se va. ¿Eh, cariño mío? Vale, de acuerdo. Me dice, me dice tu marido que te quiere, pero, pero, que te ha hecho pasar por muchas también, de cariño. Bueno, es que tenemos seis hijos y ya ves. Ha habido mucha lucha en la casa. Mucha lucha. Mucha. Que no te has querido. Sí, ha habido mucha lucha, sí. No. Que no te has querido. Pero, y entrar en el mundo espiritual y poder vaciar esta mochila emocional de tantos sentimientos que tienes, verás tú que esto te va a empoderar, a encender esta luz, porque necesitas tener mucha luz para irradiarles esa fuerza también a tus hijos. ¿Eh? Vale, vale. Y esto, ¿qué viene? ¿Escrito o cómo sé qué? ¿El qué, cariño? La vela, que cómo sé cómo... Tú me llamas por teléfono, me llamas mañana a las tres de la tarde y me das la dirección. Y entonces yo te las envío y ya dentro de la cajita y todo esto ya hay las instrucciones, pero si no yo también te las doy. Vale, de acuerdo. Hay que hacer peticiones, hay que hacer peticiones a todo, porque pedimos, pero claro, no sabemos cómo pedir. Por ejemplo, la vela, a través de mi guía espiritual, lo que hace esta vela a través de mi guía espiritual es conectar con mi guía espiritual para poder hacer peticiones, para poder ver a tu mamá, que es tu ángel de la guarda, a Francisca, ¿eh? Pero dice que le llamabais Paquita. Kika. ¿Eh? O eso, sí, algo me decía. Algo de... eso es, Fisca. Entonces, conectáis con mi guía espiritual directamente. Todas las personas y las personas que la utilizan me dicen, es algo mágico, Nube, no es magia. Ah, y ojalá. Esto es porque todos tenemos una fortaleza interior que no la utilizamos. Tenemos esa luz interior, ese empoderamiento, que lo que hace esta vela ritualizada a través de mi guía espiritual, Jordi, que es mi guía, el que puedo yo ver las almas a través de él, lo que hace es que hacéis conexión con él. Le tenéis que pedir a mi guía espiritual, decirle, ayúdame a ver a mi ángel de la guarda, o a ese ser querido que he perdido, y él os ayudará. Muchas gracias, cariño. Vale. Mis mejores energías siempre te acompañen. Gracias. Rezo mucho, le rezo mucho a mi marido y a... Sí, pero a veces rezamos, pero a veces no llega. Por eso digo yo que esta vela le va a llegar. Esta vela te ha dado de canal. Vale. De cariño. Entonces mi seña te da moreñana. Porque lo importante también es que vosotros podáis subir este nivel de vibración, por eso está la de Victoria de los Ángeles, que lo que hace es subiros el nivel de vibración de amor para poder pasar a ese plano espiritual y podéis contactar con estos guías, estos ángeles, estas personas que se os han fallecido y que pensáis que no existen. Porque estamos en la frecuencia del amor, que es la cuarta y la quinta dimensión. Entonces es una vibración muy amorosa donde puedes contactar con tus guías y con tus seres, con esas almas que todavía no se han ido a la luz y que deben ir a la luz, que es muy importante. Así es, o si no, el elixir del amor también, porque lo que hace el elixir del amor os voy a tirar a todos los que me estáis viendo. Es una frecuencia muy buena. Y a ti también, este elixir del amor, que es precioso para aumentar esta vibración de amor, para los que no salen pareja, para los que tenéis pareja, o simplemente para dar ese amor a vuestros hijos. Para que haya ambiente en el trabajo. Yo me pongo para estar más amorosa toda la vida. Hace años que te lo tiro. Sí, te he quitado toda esa sensación a veces de acritud que tenemos, de enfado con nosotros mismos. Nos volvemos más sexys, más amorosos. Y atraemos un hilo. Os tiramos a todos, a todos, a todos. Para que todos estéis muy amorosos. Y tú puedas conectar con esa niña, con esa niña que perdiste y que está allí con tu marido, cariño. Te quiero. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Te veo todas las noches en Antonio Rovira. Ah, en Antonio Rovira, me ves, cariño. Sí, porque antes de salir aquí, yo salgo de nueve y media a diez y media en el mismo canal. Que salgo unos minutitos dando también espiritualidad. Sí, también te veo algunas noches. Yo es que no lo veía antes. Y porque era terminal, Toni Rovira, y me acostaba. Pero ahora ya, ya desde que se os vi, ya os veo todas las noches. Claro que sí. Venga, gracias. Muchísimas gracias, cariño. Un beso. Un beso. El número, ¿eh? El 60... Y luego es Victoria de los Ángeles, 677-006-960. No te preocupes, mira, mañana como volvemos a salir, te tienes el lápiz apuntado y los escribes porque salimos cada día de once y media a doce de la madrugada. Nos tenemos que ir, cariño. Buenas noches, Carmen. Ya me llamarás. Es de tarificación normal. Nos pueden enviar WhatsApp, nos pueden llamar totalmente gratuito. Muchas gracias a todos. Y nuestras mejores energías, os acompañen. Buena nit.